reflejo de la realidad intermercado o intermarket, como lo llaman en Estados Unidos, que es una técnica desarrollada por John Murphy, que básicamente lo que hace es dividir la economía financiera, si lo quieren, en cuatro sectores, acciones, dólar, commodities y bonos, y especular con que se ha demostrado en realidad que el dinero suele fluir entre esos cuatro mercados en un círculo perfecto que vuelve a repetirse una vez más. No importa de qué parte del círculo iniciemos, digamos que iniciamos de las acciones, nuestro representante va a ser el Dow Jones por su operable del día, que es el ETF del Dow Jones, después vamos a seguir con el dólar, que para eso vamos a usar el índice del dólar, que es la forma correcta de analizar el dólar y no a través del euro como hacen muchos, luego vamos a seguir con el índice de commodities, que es el CRB index, que se usa normalmente para esto, que incluye la mayor parte de los commodities más importantes ponderados, y finalmente el mercado de bonos, que lo vamos a representar con la tasa de 10 años del mercado americano. Para empezar por el lado de las acciones, vemos que hubo una divergencia entre los índices, como decía la vieja teoría de Dow, uno no puede tener, los índices deben confirmarse unos con otros, y este no fue el caso, ya que vimos mínimos en el Nasdaq, en Standard & Poor's, y no así en el Dow Jones, que tiene un 37% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del día 10 de octubre, lo cual por ahora parece complicado que se vea a pesar de la debilidad, pero tenemos que tener en cuenta un factor adicional, que es que después de haber generado una señal de compra no confirmada el día 30 de octubre, nuevamente se genera una señal de venta, que es automáticamente confirmada porque el confirmador seguía apuntando a la venta, pero de todos modos un 37% de probabilidad de nuevo mínimo es muy baja, si maximizamos el gráfico vemos que no solo se da eso, sino que el volumen apoyaría la hipótesis de que estamos viendo el piso y podemos ver un arranque fuerte desde la zona de 80 que podría convertirse en un pseudo triple piso, todavía no podemos confirmar eso, obviamente necesitamos una continuación del arranque que hemos visto y necesitamos vulnerar el máximo del 4 de noviembre, así que por ahora el mercado americano, en tanto hacia el Dow Jones, tiene una baja probabilidad de nuevo mínimo, si bien 37% habilita el nuevo mínimo, se ve complicado por ahora, habrá que esperar los próximos días. Si miramos el dólar, el índice del dólar que es muy importante, vemos que el movimiento alcista que tuvo fue muy importante, y tenemos un 82% de probabilidad de nuevo máximo, a pesar de que podríamos ver una corrección continuada de este nivel. Hay que tener mucho cuidado, ya que tenemos un potencial doble techo aquí, con un pivot central que deberíamos considerar en 84,48 en términos del índice del dólar. Esto significa que, si bien si respetamos estos máximos, el objetivo primario de corrección sería 84,56, tenemos que tener cuidado porque podríamos llegar a alcanzar el nivel de 82 debido a este potencial doble techo por ahora. De todos modos, vemos un 82% de probabilidad de nuevo máximo, así que lo más probable que el movimiento de fortalecimiento de la divisa americana contra el resto de las divisas, y los commodities en general, continúan. En ese escenario, se condice con una señal de venta que habíamos generado, habíamos visto que se había generado en el nivel de 34,42 del índice de commodities, y actualmente estamos en el nivel de 15, con una señal de venta que sigue desde esa época de 35, en ningún momento se revirtió, amagó con revertir, pero no se dio, y al no confirmar, seguimos con la señal de venta activa y tenemos un 54% de probabilidad de nuevo mínimo. Ya se alcanzó el objetivo primario en el rebote y el objetivo secundario estaría en la zona de 22,72, pero con un 54% de probabilidad de nuevo mínimo en el índice de commodities, más un 82% de probabilidades de nuevo máximo en el índice del dólar, es obvio que vamos a tener un nuevo mínimo en los commodities y que la corrección no terminó, a pesar de que podríamos ver un rebote bastante fuerte por el camino. Todos estos análisis son en términos diarios. De más está decir que la caída que han tenido los commodities, se ha demostrado nuevamente en la hipótesis que manejábamos hace un tiempo, que básicamente un buen componente de la suba de los commodities, básicamente era la devaluación del dólar contra el resto de las monedas. Y ahora con la fuerte devaluación del dólar, vemos cómo automáticamente los commodities empiezan a caer fuertemente. En tanto que el mercado de bonos, que es el inverso de la tasa que estamos viendo ahora, por ejemplo la tasa de 10 años en este caso, ha empezado a lateralizar en la zona la tasa de aproximadamente 3,7-3,8% para la tasa de 10 años, y hasta que no se dé un quiebre decisivo del nivel de 4% de tasa, o de 3,5, no vamos a ver cómo van a continuar el mercado de bonos. Así que por ahora el dinero sigue entrando en el dólar, propiamente dicho, vemos cómo se sigue fortaleciendo, y mientras ese sea el caso, no vamos a ver una nueva vuelta en el círculo de intermercados, y por ahora lo más fuerte es la divisa norteamericana. Veremos si afecta positivamente al Dow Jones, si se permite esta construcción de un triple piso, para generar una búsqueda fuerte del nivel de 10.000 del Dow Jones. Por ahora eso parece difícil, y deberíamos ver el punto de decisión también del mercado de bonos americano, que sería muy importante, ya que si se moviera por encima por este nivel, la fuga de capitales del mercado de bonos, fortalecería el mercado de commodities y el mercado de acciones. Gracias.